Buenos días. Aquí estamos, qué placer estar con todos ustedes arrancando la semana. Sal lunes, Pedro. Sal lunes y ya definida la edición 58 del Super Bowl que se va a desarrollar en Las Vegas, Nevada. Ya hay representante de la conferencia americana. Y bueno, los cuervos y los leones pues dejaron por ahí cosas en el terreno. Bueno, también hay que hacer mención, él llega en 2017 a la NFL y desde que llegó no ha dejado de estar cerca del Super Bowl. Y bueno, en esta ocasión, pues con esta gran posibilidad ya perdieron uno también. Entonces, en la cuarta ocasión que estará buscando este trofeo, Vince Lombardi ha ganado dos, insistimos. Y empiezan las comparaciones con Tom Brady, ¿no? Ya. Clásico. Bueno, el otro duelo, los 49's de Nick Bosa, de la NFL. ¿Qué momentos? ¿Qué momentos? Ahora sí en cuenta regresiva, Pedro. Cuenta regresiva. Es la edición 58. ¿Nos vamos a un recuerdo? Edición 25, por algo muy particular. La edición 25 por algo muy particular. Y la verdad no les voy a decir de qué trata. Pero véanlo y se les va a poner la piel chinita. Recuerdos, por supuesto. Sí han pasado muchos años. Sí, 1991. Sí, me quedé con ganas de escuchar Tom. Buen clavado en la historia. Un clavadito en la historia. Y bueno, recordar que también hay fútbol femenil. Próximo fin de semana, las rayadas estarán enfrentando al equipo de las Águilas de la América. Y bueno, pueden prepararse desde ya con los buenos amigos de HIV para la famosa carnita asada, como lo hacen ellas. Gracias.